Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luis Jorge Vargas, soy biólogo, soy residente de la localidad de Usaquén, de toda mi vida. Con relación a los proyectos que en este momento se avecinan como retos importantes para la administración distrital, incluso la nacional, en temas ambientales de Bogotá, yo creo que hay que destacar que finalmente hubo un fallo desde el Consejo de Estado con relación a cerros orientales. Ese fallo desde hacía ya cerca de siete años estaba esperando y ese fallo precisamente busca regularizar los sitios donde hubo asentamientos de épocas anteriores a la declaratoria de esa reserva y se va a mirar qué se puede hacer con los asentamientos que fueron posteriores a esa época. A la larga todo eso va a ser beneficioso para la ciudad porque va a ser la oportunidad para que al fin Bogotá tenga unos espacios que no se habían contemplado con suficiente profundidad en el pasado para el tema de turismo y sobre todo para el tema de competitividad ambiental. Los cerros orientales no solamente producen mucho oxígeno para la ciudad, no solamente tienen un valor paisajístico excepcional comparado con otras capitales similares a Bogotá, sino que además son fuentes productoras de agua. Y el agua, si lo comparamos Bogotá con Ciudad de México, con otras de las grandes ciudades que en este momento están teniendo desarrollos similares a Bogotá, el agua es fundamental porque es transversal a todos los procesos productivos, industriales, de servicios. Entonces ese es el futuro, digamos la llave de seguro que tiene la ciudad frente al cambio climático. Si se protegen no solamente las aguas superficiales, sino sobre todo las subterráneas, que muy poquito se ha estudiado en su conjunto, eso nos va a dar las pautas para mirar cómo se debe desarrollar sobre todo el borde norte de la localidad de Usaquén y Suba. Enfocados en eso, el futuro de la ciudad está basado en su capacidad de poder mantener esos recursos hídricos. Doctor Luis Jorge, hagamos una invitación a la comunidad para que empiece a conservar y preservar el medio ambiente, que nos acostumbremos a reciclar y a cuidar todos estos recursos naturales que tenemos, especialmente en la comunidad y la localidad de Usaquén. Pues sí, yo los invito, como ya lo hizo la alcaldesa, la doctora Julieta Naranjo, a que estemos muy atentos a hacer un buen uso de los recursos naturales y en el caso del reciclaje, que es una de las campañas bandera de esta administración a través de Basura Cero, hay que seguir. Este es el primer paso y detrás de ese vienen muchos más que van a ayudarle también a la ciudad a ser competitiva en ese aspecto que no se había analizado en administraciones anteriores.